este si esta mejor bueno ya vamonos, mucha oscuridad para mi gusto y carajos ok listo vamos a ver que podemos mejorar acá o comprar nos va a tocar comprar munición de la de plasma no se, mil créditos compremos esos 12 y ahora vamos a ver como nos va no se, yo creo que ya tenemos vamos a ver 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 hangar hangar carga control del tramvía si vamos a ver 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 a la enfermería vamos a ver vamos a ver vamos a ver la revisamos la revisamos la revisamos le da la hangar nada más dice que hay otra ruta en la cubierta de huele probablemente desde la hangar la revisamos me invirtieron la muerte de Chen me invirtieron la muerte de Chen me invirtieron la muerte de Chen ah es que se puede hay que guardar por la que se puede no 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 yo no 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 intensos cuidados, corrección del curso y esta parte tampoco era así creo que después volvemos acá una vez más muy fuerte y luego puede sacar esos tentáculos muy madre, necesito oxígeno morir así 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 por poquito y no la contamos está genial con modo foto estaba mirando de hecho si 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 tenía un modo foto pero no no lo tiene registro de ingeniería canverse tumor orgánico en ingeniería regreso a mi solicitud de mantenimiento prioritario quizás algo por escrito haga que presenten atención le presten atención ese tumor no identificado que se notificó que en otras partes de la nave llegó a ingeniería ni siquiera los médicos saben qué es esto parece que alguien se echó las tripas por encima de las paredes y huele casi igual se está extendiendo más rápido de lo que podemos cortar cosa que ya es bastante repugnante ya arruinó el elevador de carga y está llegando a los componentes del motor si encontramos una manera de tenerlo pronto pasado mañana estará cubriendo la cámara principal del motor mientras tanto me voy a la cubierta de minería tienen pfm 100 en el almacenamiento para minar sobre hielo y les sobra combustible quizás cauterizarlo funcione solo espero que no vuela peor cuando esté en llamas qué es esta cosa que hay acá hay ingeniería el 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 la cubierta inmania que lo No, 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 no. El caos. El caos que se empezaba a apoderar de la nave. Lo decimos aquí que hay. Tiene un comportamiento y carchuchos. Lleva este componente a la banca para extenderle si es una mejor especial. Esas bancas no las hemos encontrado, ¿cierto? No me acuerdo. 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 No hay combustible. El centrifuge está en la línea. Estamos cazados a un 4 trillotas de tono. Sin los motores, nos trajo hacia el planeta. ¿Puedes manejarlo? Claro. Ahí saca haciendo todo el trabajo, claro que sí. No. 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 Ahí está. No. 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 No, no. de verdad se me huele a una nueva arma la sierra me gusta pobre hombre le volaron la cabeza con la misma sierra vale una sierra necesaria remota con una cuchilla flotante mantener más disparo principal creo que me decía algo más pero no alcancé a escuchar bueno por acá no hay pero tenemos que encontrar por acá según mi lógica debería haberse muerto solo con una portadora de plasma gráfica mejor extendido ya se puede acceder a una nueva habilidad especial ¿y cuál es la habilidad especial? el departamento de carchuchos aumenta enormemente la capacidad de munición pero esta llora está por allá como grave la cosa es energía de éstasis duración de éstasis y acá me da más salud y acá encierra daño vamos a meterle un punto el daño eso es muy útil le impulsos tiene daño tiene capacidad y cortadora de plasma yo creo que le voy a meter capacidad esa cortadora que carga y daña zona de éstasis energía zona creo que le da mayor rango energía creo que dura más duración de éstasis espero sean buenas opciones porque ya metimos esas mejoras ya que dijo nada ok fue fue oi y 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 No puede haber metido sus sierras Así o no No hay nada Esa sala de máquinas Pero es lo más tenebroso posible Como que no quisiera tener que bajar a esa bruma que hay ahí abajo No, 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 no No, 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 no Nooo, segundas vez que esos bichos escupeaban me matan. Los odio. No, es que de hecho quería agarrar el... el coso de combustible que estaba más abajo, pero no, 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 no se puede. No pasa nada. Sin miedo al éxito dicen por ahí. Tengo que otra vez equipar todo esto, es que eso es lo feo, por eso no me toques a andar guardando todo ahora. ¡Gracias!